La innovación porque vamos a poner en marcha ya el taller de robótica, algo que habíamos pensado el año pasado y se concreta ahora en este ciclo lectivo. ¿Para quiénes van dirigidos concretamente estas tres nuevas carreras? Si hablamos un poquitito de la parte de robótica, está pensado directamente para los chicos que estén estudiando y también a los exalumnos de la institución. Y después sí se lo va a hacer extensivo hacia la comunidad y pensando también en el nivel secundario. Eso es pensando desde analista de sistema. Y después sí están las otras propuestas educativas. Luis, ¿esto qué traería como una suerte de apertura a una nueva visión que se puede tener en la parte robótica? Exactamente, por ahí dejar de pensar un poco cuando decimos robótica en un robot que camina. No, esto está apuntado a que el chico pueda entender y programar algo robotizado, ya sea desde un brazo robótico en una empresa, de una cinta de una empresa, se manda señal a través de la computadora a una placa que está instalada en el elemento, ejemplo, este tipo de robot, ¿no es cierto? Pero así como esta hay 60.000 cosas distintas que se pueden programar a partir de cierto tipo de software que son muy fáciles de manejar. Y esa es la apertura que queremos hacer, que el chico entienda, que vea cómo se puede interactuar con una máquina directamente. Luján, ¿qué fichas estarían abiertas para lo que es inscripciones y cuándo comenzaría el mismo? Las inscripciones para la carrera analista de sistemas de computación y la de técnico en medio ambiente sobre todo, están abiertas ya las inscripciones hasta el 27 de marzo, pero por ahí les pedimos que vengan antes porque el propedéutico, el curso de nivelación que tenemos que hacer para las dos carreras, comienza el 12 de marzo. La de técnico superior en planificación y control de procesos industriales, esa carrera no va a empezar como estas otras dos, el 30 de marzo las clases, sino que va a ser más adelante porque la provincia la está escribiendo porque es una nueva carrera en toda la provincia, en los lugares donde hay distintos parques industriales. Por lo tanto, recién en marzo vamos a tener bien definido el perfil que va a tener el egresado de esta carrera y las materias que va a tener esta carrera. Por lo tanto, las clases se supone que van a empezar entre mayo o junio, pero sería bueno que aquel que esté interesado se acerque a la institución para hacer una pre-inscripción, tomar los datos y mantenerlos informados de todo lo que nos va llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!